Ahora sí, la reina de la radio, Maxine Gutzay, tendrá que enfrentar a la justicia. Ya no podrá escapar. Y es que Ana María Alvarado, sí, Ana María Alvarado, la denunció. A través de sus redes sociales ha dado a conocer esta denuncia, en donde también están involucrados la gente de Radio Fórmula. Evidentemente, lo que busca Ana María es una indemnización por los 30 años de trabajo al lado de Maxine Gutzay. Maxine tendrá que responder y tendrá que conciliar si es que quiere realmente lograr un buen acuerdo. Porque si no, el asunto se va a complicar, tendrá que pagar abogados por mucho tiempo y además el público se lo recrimina. Eso es lo más importante.